En la historia de la Iglesia aparecen lo que se llaman los pecados capitales. ¿Qué son y por qué se llaman así? Son aquellos pecados que a lo largo de la historia la Iglesia fue reflexionando, son como cabeza para otros pecados, originan, llevan a otros pecados, arrastran otros pecados. Encontramos, por ejemplo, una mención a la idea que Jesucristo nos trae en la parábola de Lázaro y el rico. En la tradición le ha dicho el rico y pulón. No habla de un hombre avaro, no habla de un hombre, sino habla de una comida. Y tú dices, ¿pero era un hombre que había caído en gula? No, es que la gula también se puede contemplar, y lo veremos, como, diríamos, comer en exceso, pero también ignorando la necesidad del hermano. Hoy en día nosotros vemos los pecados capitales muy de cerca, porque no solamente es la gula la que uno tendría que ver, sino, por ejemplo, la avaricia. Es terrible el contemplar hoy en un mundo donde se ve esto y las consecuencias que trae. La lujuria, cuanto más podríamos ver la soberbia, y así caminar por estos senderos que nos trae la reflexión. Los pecados capitales tienen que ser revisados con mucho cuidado, y yo les invito a que los revisen, los vean, porque todos arrastran otros pecados. Uno dice, ¿qué está pasando en el mundo hoy? Y uno ve, por ejemplo, violaciones, uno ve propuestas de pedrastría, uno ve propuestas en noticieros de pornografía, narcotráfico, todo lo que tú puedas ver, la violencia en el hogar, contra la mujer incluso, todo ello tiene una explicación en los pecados capitales. Entonces, ¿qué tanto estamos conscientes de que hay una explicación a nivel de la teología y de la fe que vivimos cada día sobre lo que hace sufrir hoy al hombre? Las familias se desintegran, el hombre no sabe por dónde ir, qué decisiones tomar, el relativismo moral al que estamos llegando, llamamos bueno a lo nuevo. Y no siempre es así. Hay personas que en el campo moral, desde la fe y viviendo muy bien su catolicismo según ellos, creen que todo lo nuevo, lo moderno, es correcto, o lo que la mayoría hace. Si todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? Pensemos siempre que los pecados veniales, los pecados mortales, las ofensas que elevamos a Dios, al prójimo, tienen que ver con todo esto, porque nadie llega a un pecado grave, un pecado capital de la noche a la mañana. Todo se va viendo poco a poco y a veces no llamamos pecado lo que es pecado. Por eso recuerden que la conciencia en el plano moral debe ser una conciencia recta. Estamos muy cerca a generaciones donde la conciencia laxa, o sea, nada está mal. El relativismo de decir esto puede ser bueno hoy, antes era malo, pero ya no. O sea, la bondad o maldad de los actos cambia conforme a la época. No siempre se puede entender así la vida. Por eso es que hacemos mucho daño y hacemos sufrir, no solamente al que tenemos lejos, sino incluso a las personas que tenemos más cerca, las personas que te aman, que te aprecian, que te quieren, sufren las consecuencias de todo esto. Gracias. 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 Gracias.